bienvenidos amigos al mundo de technique en esta nueva ocasión te vengo a enseñar a cómo formatear cualquier tipo de laptop en este caso es una laptop asus ya que un amigo me la presto para que se la formateara y bueno quiero compartirles este método de formateo a ustedes mi gente antes que nada te invito a que te suscribas y actives la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido exclusivo ahora sí comencemos aquí ustedes previamente tienen que haber hecho ya un backup de los archivos que ustedes quieren recuperar o quieren mantener en otra computadora en este caso yo ya he hecho un backup de los archivos que quiero que se mantenga y lo que quiero que se eliminen en este caso mi amigo dijo que se la formatee completamente y bueno voy a hacer eso para esto vamos a irnos a inicio luego en configuración una vez aquí le vamos a dar clic en la parte de actualización y seguridad bueno en este caso mi amigo se va a tener la laptop un poquito descuidada no ha actualizado correctamente sus versiones de actualización pero eso lo haremos más después nos vamos a fijar en la parte de recuperación y aquí dice restablecer este pc le vamos a dar clic en comenzar y aquí vamos a esperar un momentito vemos que se nos abre este mensaje donde aparecen dos opciones la primera de ellas dice mantener mis archivos quita la configuración y las aplicaciones pero mantiene los archivos personales es decir se eliminan todo lo que viene siendo configuración redes aplicaciones pero todos tus archivos personales van a quedar intactos y la otra opción dice quitar todo quita los archivos personales las aplicaciones y la configuración yo en este caso le voy a dar clic en esa opción y aquí vamos a esperar un momento ahora nos sale otra pregunta que dice también quieres limpiar las unidades en este caso nos vuelve a salir dos opciones para elegir ahora nos dice quitar sólo mis archivos ya que esta es la configuración mucho más rápida pero menos segura si utilizas esa opción puedes más después recuperar todos esos archivos pero después hay otra opción que dice quitar archivos y limpiar la unidad dice que esto puede tomar algunas horas no algunas horas sino varias horas pero dificultará el hecho de que otras personas puedan recuperar los archivos que has quitado dice que utilices esta opción si quieres reciclar el pc en este caso pues si quieres vender la computadora es muy recomendable que hagas esta opción ya que te va a quitar y te va a dejar completamente limpio el computador y bueno en este caso voy a darle clic en la segunda opción pero me he topado con un inconveniente me dice que tengo que conectar mi pc al toma corriente sin caso de que no tengas conectado tu laptop lo conectas al toma corriente y una vez que esté conectado éste va a continuar automáticamente hasta que nos aparezca esta parte que dice listo para restablecer este pc le damos clic en restablecer y aquí va a decir que esto va a tardar varios minutos esto sinceramente puede tardar de 15 a 35 minutos aproximadamente tengamos paciencia para hacer esto voy a poner en cámara rápida para que este proceso no se haga tan largo ahora vemos que dice reiniciando vamos a esperar y esta es la parte en la que el dispositivo se está completamente formateando o restableciendo este proceso es el que suele tardar más esto sinceramente puede tardar dependiendo de cuántos gigas tengas de almacenamiento en tu disco duro en mi caso tenía alrededor de 500 gigas de espacio así que este proceso me tardó aproximadamente siete horas así que cuando vayan a hacer este proceso les recomiendo que lo hagan en la mañana para que en la noche ya tengan su computadora completamente lista ahora les estoy presentando varios cortes de clics que he hecho de cuánto porcentaje llevaba en el momento de que se estaba restableciendo esta computadora ahora va por el 44 45 en algunos casos se les suele quedar en el 1% les recomiendo que tengan muchísima paciencia ya que este proceso se suele quedar en algunas partes pero después de unos varios minutos éste comienza a continuar ahora va por el 99 y después de que haya pasado el 99 me vemos que se nos puso la pantalla en color negro vamos a esperar y si en tal caso nos sale este mensaje simplemente apretamos la tecla es para continuar aquí vamos a tener mucha paciencia igualmente ahora si comenzó lo bueno ahora dice instalando windows así mismo les recomiendo que tengan mucha paciencia en esta parte ya que a veces se suele quedar pero tranquilos tienen que simplemente esperar hasta que siga continuando claro que en la parte de abajo dirá que tu pc se reiniciará varias veces en este caso por el 64% se me reinicio pero este continuó con la instalación una vez que haya culminado la instalación vemos que se nos pondrá esta pantallita así en tal caso te aparece este mensaje simplemente le hacen aceptar y ahora sí vamos a poder configurar nuestra computadora como nueva seleccionamos el idioma bueno esto ya es un poco de configuración rápida de que ustedes ya pueden hacerlo ustedes mismos ya que este proceso no se pueden perder ya que este proceso es muy simple una vez que hayas completado la configuración en esta parte la computadora se estará iniciando por primera vez bueno chicos de esta manera nosotros tendríamos ya completamente nuestra computadora formateada y bueno lo tendríamos limpio también recuerda que tengo activado la opción de unirse si en tal caso quieres apoyar a este canal ya que de esta manera me puedes apoyar para seguir creando y mejorando el contenido de este canal para ti y bueno chicos mi nombre es alejandro del mundo de tecnec y nos vemos en un próximo vídeo adiós amigos y y y ¡Suscríbete!